Hola a todos, bueno el vídeo de hoy como veis en el título pues es una caja llena de cosas os voy a contar un momento así rápidamente mi vida este tipo de entradas las suelo hacer en mi web os lo voy a dejar en la caja de información por si queréis ver otras entradas similares en lo que es la web, el blog el caso es que últimamente no tengo mucho tiempo, que digamos para dedicarme a mí o a mis redes, estoy hasta arriba de trabajo como nunca en mi vida nunca había trabajado tantas horas al día, ser autónomo no mola nada pero bueno es lo que hay ¿no? tenemos que sobrevivir el caso es que este tipo de entradas las suelo hacer en el blog pues porque hago fotos de los productos y demás pero me quita mucho tiempo, aunque os parezca mentira me quita más tiempo el preparar todas esas fotos que hacer un vídeo y luego editarlo siempre lo he dicho, yo me considero más youtuber que blogger se me da mejor creo, creo que me, no sé, me explico mejor o yo misma me entiendo mejor hablando que escribiendo y no sé, creo que también es más didáctico un vídeo no sé, no sé explicarme hoy, no sé cómo contaros esto el caso es que no tengo mucho tiempo y prefiero centrarme en el canal así os lo digo, que en el blog, así que el blog de momento se va a quedar un poco apartado por falta de tiempo, ¿qué le vamos a hacer? prefiero centrarme en esto y seguir aquí en el canal que a mí es lo que más me gusta, ¿qué queréis que os diga? y bueno, una vez dicho esto, pues ahora ya sí, vamos a ello os voy a enseñar la caja de Gustavox de este mes a ver qué tal se me da esto porque es una caja muy grande y bueno, lógicamente no os puedo dar opiniones hola, curay no os puedo dar opiniones sobre los productos porque no los he probado todavía pero si se me ocurre algo sobre la marcha, algún tipo de receta o algo pues vamos a ver, no tengo ni idea de lo que trae y... ¿qué más? os dejo también en la caja de información enlaces a las marcas, a la caja un código por si queréis utilizarlo y que os salga la primera caja más barata en fin, todo lo que siempre hago en el blog lo dejo hoy aquí en la caja de información pero me ahorro hacer las fotos y os las enseño en vídeo luego, como siempre os digo sobre todo por mis Instagram, sarayalma o sarayalmablog ahí os suelo ir enseñando los productos que vienen en estas cajas y he hecho alguna receta con ellos y demás me estoy enrolla en un montón, pero quiero que quede todo súper claro ¿a qué sé, curay? ¿verdad? ¿te gustan las cajas? a ver, ven aquí ¿no? di, uuuh, ¿qué trae este mes esta caja? nos gustan las cajas ¿verdad? a ella le encanta cada vez que abro la caja se vuelve la caja bueno a ver si no hago mucho ruido siempre vienen algunas recetas y viene la explicación de todos los productos que contiene la caja yo nunca lo miro, lo quito como rápido porque me gusta descubrir lo que hay dentro de la caja espero no desenfocarme mucho bueno, lo primero que veo son unas lies extra onduladas sabor a chile picante la verdad es que en esta casa somos bastante fans del picante y también de las patatas así que muy bien muy bien ya veremos qué tal, ya os contaré estas cosas vienen súper bien para los domingos no la veis pero cura que está aquí a mi lado tiene que estar pendiente de todo esto pone quelitas deliciosas, crujientes y siempre a punto el pan del siglo XXI son panecitos pequeñitos y yo os voy a decir lo primero que me viene a la cabeza según veo esto y es comprar queso comprar queso y comérmelo con este pan que tiene muy buena pinta parecen así saladitos pequeñitos veréis, momento marketing ¿por qué quelitas? son perfectos para cualquier ocasión y momento del día los hidratos de carbono son la base de una dieta equilibrada bueno, para los que trabajamos sentados 14 horas al día muy buena base no son, ya os lo digo yo permanecen frescas y apetitosas durante mucho tiempo son un excelente sustituto del pan y son ideales para dietas vegetarianas como todo el pan pero muy bien pues nada panecillos mmm, Milka Crispello muy pequeña para esta casa y aquí salen dos bocaditos para cada uno muy bien ah no, mira, vienen dos ahí los he visto de esta box sabe lo que se hace esto es azúcar con cierre fácil por eso cierra, fácil azúcar BC edulcorante natural edulcorante de mesa a base no sé si estoy enfocada que me estoy moviendo tanto puede que no a ver con todo el sabor del azúcar ideal para toda la familia bajo en calorías pues muy bien como vais a tener todos los enlaces en la caja de información pues luego echáis un vistazo yo la verdad es que azúcar no suelo usar bueno, esto pone que es edulcorante pero yo utilizo un edulcorante que se llama Hermesetas que me lo recomendó una vez un endocrino en una de estas 80 dietas que hacemos las mujeres a lo largo de nuestra vida pues en una de las dietas me recomendó ese edulcorante porque no tenía las contra y picaciones que tiene la sacarina ni tampoco es tan malo como el azúcar para que lo sepáis más panecitos estos son palitos en stick con aceite de oliva lo mismo, queso es que yo solo pienso en queso veo pan, queso, pan, queso soy así de básica bueno, esto me encanta galletas dinosaurus momento infancia total de chocolate con leche y normales esto cuando lo vea mi chico se va a volver loco no os lo voy a grabar en directo porque no es claro el hombre tiene su intimidad pero se va a volver loco es que lo sé esto es nata especial para masas mira, también se va a volver loco porque aquí quien hace los bollos a él si le entra ganas de comerse un rosco en agosto se lo hace la Thermomix es así de chulo entonces esto es nata especial para masas de central lechera asturiana voy a os enseñar el bollo que haga por Instagram uy, esto me encanta son mermeladas de la vieja fábrica me encantan estas mermeladas de zanahoria primera vez que veo mermelada de zanahoria de higos zanahoria e higo ay, ya sepa que vamos a usar todo esto la nata esto para una tarta de zanahoria si, si esto ¿qué es esto? bebida de aloe vera tiene trozos de aloe vera y bien hasta arriba uy, no sé yo lo de los trozos no me congratula mucho a ver agua, pulpa y gel de aloe vera 15% fructosa lactato de calcio ácido cítrico citrato de sodio sabor a uva venga, voy a probarlo jolín huele a crema de aloe vera totalmente no me gustan los tropezones quizás este trozo debería quitarlo, ¿no? no está mala pero la pasaría antes por un colador, ¿eh? para eso soy muy maniática si por ejemplo me tomo un vaso de leche con galletas el último culito del vaso nunca me lo debo porque quedan migas y me da mal rollo no solo soy muy escrupulos con la comida pero las texturas bueno y por último cervecis es estupenda para acompañar con las patatas el domingo ¿qué queréis que os diga? San Miguel fresca fresca no viene fresca la pondremos, ¿no? en la nevera en fin, es una cerveza bueno, dos así que domingo cerveza patatitas tiki tiki y ya está algo que siempre os comento de este tipo de cajas bueno, en concreto de Gustavox es que suele traer porcentajes de descuento este por ejemplo es un 20% de descuento para la ROM la ROM la ROM la ROM no sé pues para su página web yo me lo guardo y luego he hecho mi sal aquí y viene de las mermeladas pues un par de de recetas no, no viene la tarta que yo quiero hacer con ella pero bueno berenjenas fritas con mermelada de calabaza hojadres de revuelto del pavo y mermelada de zanahoria tartaretas de queso fresco mermelada de higos y piñones y en fin pues esta ha sido la de Gustavox de hoy ya me diréis yo la verdad es que lo siento no os voy a dar la opción de elegir de volver a hacer esto en el blog o seguir atendiendo en el canal voy a seguir grabando este tipo de vídeos espero que os gusten o por lo menos os entretengan así un rato en la vida porque es lo que os digo que preparar todo el estudio para hacer las fotos me lleva más tiempo que grabar el vídeo y yo que sé que me gusta más así este rato con vosotros que queréis que os diga así que bueno no obstante comentadme que os parecen este tipo de vídeos comentaros que yo colaboro con con de Gustavox a mí no me pagan no me piden que haga vídeo ni nada de esto lo hago porque me da la gana y porque me apetece compartir con vosotros por si acaso alguien se lo pregunta oye yo yo ya contesto a esas dudas y y nada más me gusta muchísimo esta caja que queréis que os diga me alegra la nevera una vez al mes son cosas nuevas las pruebas luego las ves en el súper repites he descubierto un montón de productos gracias a estas a estas cajas porque la verdad es que hacemos la compra y vamos siempre como sota caballo rey siempre vamos a a comprar las mismas cosas y esto pues te descubre productos nuevos que están muy bien así que nada hasta aquí el vídeo de hoy con esta caja de de Gustavox espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo chao